El principal acusado del asesinato de su esposa, una mujer de 30 años en el cantón El Pan, en Azuay, fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición este martes. De forma preliminar se informó que el sujeto se habría suicidado. El cadáver fue encontrado en el sector de Cerro Chico, parroquia de San Vicente, a una hora de donde se cometió el crimen el pasado 3 de enero. El ciudadano se encontraba con órdenes de detención. Recordemos que el hecho acaece el 3 de enero de 2018, deja en la enfermedad a tres niños de las edades de 12, 8 y 5 años, dos mujeres y un varón. También podemos referir, porque por un ser de conocimiento público y notorio, la ciudadana fallecida luego de la necropsia se establece que fallece de tres puñaladas, dos en el abdomen y una en el cuello. Gracias por ver el video.